3, 2 Lento, lento Lo aguanto Como un amo de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Ese amor es como el mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme viva Necesito ese motivo que en ti Yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baña el fuego Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Más Llévate antes mi cuerpo Bien Bien Que trajo el viento Porque tu amor es como un río Que baña el fuego Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que me va a ir Si te vas a marchar No Llévate antes Llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar No Final Llévate antes mi cuerpo Arriba 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 Ahí va Si se puede Muy bien Angie Muy bien Angie Muy bien